Si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. Se siente la descarabría feliz de las organizaciones como Tatuís, que llevan en su alma la espiritualidad infantil, que pese a todos los reveses, a todos los esfuerzos, a todas las luchas que se llevan a cabo por mantener la idea de la amorosidad social, sin embargo, pese a todas esas cosas, porque no todas son buenas, se llevan en el corazón, por eso Tatuís es una virtud de trabajo corajudo, de trabajo de amor, y por eso me siento obligado a manifestar lo que siento en el corazón, a ser amigos de Tatuís.